Ay, ya fuimos, ya fuimos, no vamos a ver nunca más la luz del día Por favor, respídanme de mi rulito Ya sabes lo que le hizo Julieta, ¿no? No, ¿qué le hizo? ¿Qué pasó? La mandó Italia Contra su voluntad, Luchito Prácticamente la secuestró Yo no sabía nada ¡Basta! Tienen que llevarlas a Santa Mónica ¡No! ¡No se las van a llevar! Ay, ya fuimos, ya fuimos No vamos a ver nunca más la luz del día Por favor, respídanme de mi rulito Díganme, díganme que me espere Sácalas de una vez, por favor ¿A quiénes? A Maricucha y a Rosemary, acabamos de quedar en eso Y ahora, los borro la papelera Y listo Perfecto Lo siento, hijo, tengo amnesia temporal ¿Qué pasa? ¡Muy a todos! ¡No! 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 Buena, sueñadora, positiva, encantadora ¡Ay, maricucha!